¿Qué onda chavos? Soy NexDíaz, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Mundo Necalin Y estoy aquí con Zuli, hola Zuli ¡Holi! ¡Holi! Oye, ¿sabes dónde estoy? No, ¿verdad? Pues bueno, mira, si te pones aquí, verás que ahí hay un dragón rojo ¿Y tú qué esperas que hagamos con ese dragón? Y allá hay un dragón verde, que lo acabo de ver volando hace dos segundos ¿Es en serio? Pero no vamos a enfrentar hoy dragones, todavía no, porque no tenemos una dura ¡Ay, me espantaste! Pensé que íbamos a ir a matarlos Hola En el episodio anterior En el episodio anterior estuvimos buscando... bueno, vean, estuvimos por este desierto de aquí abajo ¿Dónde está? Por este desierto no encontramos pollos de los que necesitamos Yo me vine buscando por toda esta orilla, pero encontré eso de ahí ¿Lo ves? ¿Un barco pirata? Es un barco No sé si sea pirata, pero... Pero es un barco Es un barco pirata, de seguro ahí está el barba morada ¿What? Barba morada Barba morada Vale, pues vamos a ir hacia... Ok, a ver Pequeño percance, me crasheó Vamos A ver si llego hasta allá No sé por qué me crasheó En el episodio de ayer, si se dieron cuenta... bueno, dijimos que se nos había crasheado Se me crasheó igual cuando lanzamos el hechizo ese del TP Bueno, pues ahorita lo lanzó Zuli E igual me crasheó, pero no sé por qué Algo muy extraño pasa A ver, lo voy a usar, a ver si me... No lo entiendo yo ¡Uy! Ah, pues no me crasheó Zuli, estoy en el barco Voy Oli Lanza como un enderpearl, se ve ¿Esto qué es? ¡Oh! Mira, aquí puede... a ver, abajo... A ver, espera Sacaré una miniatura Encontré algo puro Vale, voy contigo, espérame ¿Quieres estar en la miniatura, eh? ¡Oh, sí! Pues aquí, ven ¡Ay, mira qué romántico aquí tengo! ¡Ah! 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 Madre mía, Zuli se encuera para todo, eh Vale Ahí está Perfecto, bueno, esa será la miniatura Por las visitas, las visitas Ok Exploremos Oye, esto es lana, ¿no? Sí, esto es lana Sí ¡Wow! ¡Ahora te la mira! Aquí es el capitán ¡Zuli! ¿Qué? Acabo de descubrir algo Ven, 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 ven ¿Ves esto de aquí, no? Sí ¿Este pache? Es un barril ¡Y hay cosas! ¡Ah! ¡Abrir barriles! ¡Abrir barriles! ¡Ah, yo abriré cofres! ¡Oh, un catalizador del olvido, Zuli! ¡Ah! ¡Este objeto contiene poderes increíbles! Yo creo que eso ya me lo he tomado Yo creo que sí A ver, voy a guardar todo aquí ¡Ven, córrele, ven a hablar conmigo! Vale, espérame, espérame Necesito guardar todo esto Que tengo muchas cosas No sé qué tanta cosa tengo aquí A ver, a ver, a ver Guarda, guarda, guarda A ver, voy a guardar los huevos Voy a guardar Eh, ya, nada más ¿Me llevo esto? Perfecto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oli! ¿What? ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Zuli, librerías! ¡Dáeme más ron! ¿What? ¡No! ¡Zuli, oro! Zuli, ¿esto qué es? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah! Mira, ahí abres los cofres Y hay algo que no es interesante Eh, fragmentos de algo ¡No! Las piques con la mano Te da menos A ver, toma Ahí está Así Ah Esto lo vamos a romper No queremos que nos saquen las cosas ¡Hay oro! ¿Vale? Vale Oye, pero no hay piratas ¡Un barco, piratas! Voy a ir hasta arriba Porque hasta arriba seguro va a haber algo interesante Tal vez Esto es cristal, nada más No hay nada, ¿no? No Vale Pero bueno, también subo para ver Oigan, este... ¡Mira el paisaje, barquín! Ah Yo no sabía que iba a barcos piratas, Zuli ¿De qué moda es esto? No sé Del pirata craft Hola, pirata craft Vale, Zuli, seguiré explorando Bajaré Ajá Y aquí hay zombies ¡Uy! Se escuchan monstruos ¡Ah! Ahí abajo ¡Ah! ¿Dónde estás? Ay Nesiti, creo que te vas a morir Vale, te ayudo ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo subiste? ¡Oli! ¡Oli! Zuli, ¿qué haces allá abajo? ¿No haces TP? No sé qué haces allá abajo Hazte TP, ándale Aguas, aguas Ya tomé el sol Ya me di cuenta, ¿eh? ¡Oh! ¡Hay una espada verde! Zuli, ¿te vas a volver a morir? ¡Ay! Hay una cosa aquí Espera, espera Que hay cosas giras ¿Te vas a volver a morir? Vale, a ver Necesito bajar por este lado Para quitarle su spawn ¡Oh! ¿Qué? Nada Es mío ¿Dónde está su spawn? ¡Ahí donde morí! ¡Me están vigilando! Es que hay un spawn aquí abajo Ah No lo veo No, yo Voy a abrirle esa capa Que se queme Vale, a ver Voy a buscar el spawn Esto para acá Ahí está Encontré un cofre secreto Con una etiqueta A ver Secreta Quería abrir yo esos cofres Y porque estoy grabando Y no dejas Ah, perdón Y hasta quitaste uno Creo que te pasaste Y quitaste todo ¿Qué había? A ver, dime qué había al menos Para que sepan los suscriptores Ya que te llevaste todo Había pepitas Y este Y pepitas ¿Solo pepitas? ¿Esto qué es? Te pitas y una etiqueta Y te la dañas Ya ¿Por qué me lo das? Llévatela, llévatela Bueno, ya No me molestes A ver El problema aquí ¿Esto qué es? ¿What? Bloque... Oh, oh, lol Zulik Aquí tenían aquí Es como un bloque de esmeralda Lo tenían resguardado Hay que derribar todo Mira, yo también hice eso Ay, ya no me siento tanto Vale, está tirado esto ¿Dónde está mi hacha? A ver ¿No habrá más cosas secretas por aquí? A lo mejor hay otra cosa secreta ahí Vale, aquí hay otro spawn Vale, a ver Voy a meter Más cosas aquí No, aquí ya no va a haber cosas secretas Porque ahí se termina el barco Ok Solo que haya carrera Bloque de oro Tal, vale Yo creo que lo quememos todo Pero bueno Zulik La piromana ¿La qué? ¿Piromana? Ah Mira, ahí abajo hay pescaditos ¿Crees que haya sirena? No Ah Vale, creo que ya no hay nada Creo Va Creo ¿Esto qué es? A ver, ¿esto qué es? Eh... Dispensador No necesitamos dispensadores, la verdad ¿Qué lindo es? Oye, pues ¿Qué descubrí? ¿Qué? Este pobre barco Soy Ariel Parecemos los piratas nosotros ¿Cómo lo dejamos? Uy, sí Lo dejamos medio de él Pero yo soy la sirenita ¿O qué? Vale, pues Chicos Barco del pirata Hecho Creo Caca ¿Cómo que caca? Hecho Caca Ok Madre mía con los chistazos De Zuli Mira, hay gente Que si se ríe No nada más se enoja conmigo Ah, como tú Ah, muy bien Yo creo que me enojé loca Yo se lo dije más De nada Los chistazos Ah, pues qué mal Pues tan loca Bueno A ver Ten La misión Pollos De arena Lo que tanto necesitabas ¿El qué? A ver, dame Ya lo tiré ahí atrás Ah, muy bien La misión pollos De arena Fue un fracaso Ten, te regaló el barril No tenemos Encontré sin No tenemos Encontré semillas de sandía Zuli, me dejas hablar, por favor Siempre me interrumpes Toda la vida Y un kit de actualización Bueno A ver Y un relationship Y un no sé qué Voy a montear a Zuli Y bueno Ya tenemos A ver No que no Digo, no tenemos nada O sea Lo de los pollos Lo seguiremos buscando Sí, pero de momento Vamos a hacer los pollos Que podamos hacer Por ejemplo A ver ¿Qué podemos hacer? El grey chicken Ah, este es el que quería hacer Es verdad El bone white chicken Con ese haremos El grey chicken Y el de iron ¿Dónde está el de iron? A ver Este creo que me pidía El de iron Sand chicken Red No ¿Dónde está el de iron? Gas Smart Vean, este es el de diamante Chicos El de diamante me pide Glass chicken Y el de gold chicken Glass chicken Pero ¿Dónde está el de iron? El de iron creo que lo podía hacer Aquí está Con el de flint chicken Y el bone white chicken Podemos hacer el de iron ¿Ok? Para tener un montón de iron Oye Zuli ¿Estas cosas que tiraste aquí ¿No las necesitas? Te las tiré para ti Te las estaba enseñando ¿Pero no las necesitas? Ok Ahí se quedan Vámonos Vamos a casa Zuli ¿Qué? Voy Vale Estoy buscando la entrada Zuli Es hora de hacer Intentar hacer un pollo De iron Bueno ¿Ya no me vas a interrumpir? No No? Ah bueno Está bien Está bien Está bien Oye ¿Tienes más huevitos? No Oye ¿Ya no vas a hablar entonces? Estoy buscando mis cosas Ya desaparecieron ¿Cómo que desaparecieron? Sí Las cosas no desaparecen ¿Por qué sí? Ah pues ya no están Ya voy contigo ¿Cómo que ya no están? No entiendo Pero bueno A ver Voy a guardar todo esto Para poder tener espacio Y hacerlo de los pollos Por cierto También ya tengo para hacer esto A ver A ver A ver Uy Un disco ¿Un qué? Un disco Un disco ¿Ten? Interesado ¿Tú te quedaste libros Al final? No ¿No? ¿Ninguno? Se los tiré todos Vale Vale Empezamos con esta zona de aquí Así Vale Y ya tenemos hasta el nivel 17 Muy bien Muy bien ¿Saben qué estoy viendo? Que aquí vamos a tapar la ventana No me había dado cuenta Oli Hola vecino O Solo que lo ponga así Se va muy feo Bueno Da igual Loli ¿Este bloque de oro? Yo te lo di Ah pues muchas thank yous Vale ¿Cómo se hacía el pollo de Iron? Va a ser el que intentamos hacer hoy Siempre lo pierdo ¿Dónde está? Iron Chicken Aquí está Zuli Tenemos Flynn Chicken ¿Sí verdad? Sí ¿Tenemos Bone Whey Chicken? No No Bone Whey Chicken ¿Dónde están mis huesos? Mis huesos creo que te los di ¿Te sobró algún hueso? Creo que aquí tengo Sí, tengo ocho Vale, a ver Espérame Aquí tengo huesos Y aquí tengo huesos Tengo nueve Ah, y aquí tengo más Perfecto Hice pescado para la cena El tuyo casualmente es un pez globo Súper hiper venenoso Ah, pues qué rico Y si dormimos primero Lo comes todo Vamos Ah bueno y se va Ok Estoy dormido, ¿eh? Sí voy Dormido Ojalá Ojalá que salgan los Bone Whey Chicken Vale Ahora sí Es verdad Bueno, a ver ¿Sabes? Pensé que los que no Los que no me habían salido Eran los de Tinta de calamar Pero no son esos Son los Bone Whey Los de polvo de huevo Bone Whey A ver Vale, Zuli Los voy a hacer, ¿ok? Sí A ver si me salen Ok No han sacado más Más Vale Vamos a darle Estos van a estar aquí Y pumba Pumba ¿Por qué a mí no me diste ahora? Toma Ah, bueno Sale Aquí te dejaste uno, bueno Qué mala suerte Me toca Me toca Me toca Me toca Toca Me toca No sale nada Está salado Zuli Llevamos más de treinta huevos de esos Y no sale ninguno Es más difícil O sea, ¿en serio ¿Qué está pasando aquí? No lo sé, Cui Llevamos más de treinta de esos Yo creo que No sé ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuántos quieren que haga? Tres stacks de estos ¿O qué? Sí Son muy caros de hacer No, no, no Pero el problema es que no tenemos huevos normales Necesitamos huevos O sea, para cada crafteo necesito huevos normales Por eso tenemos aquí estos pollos Ay, 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 qué triste Qué triste Vale, la escuché Creo que otro huevo Vale, perfecto Qué triste O sea, no puedo Un huevinillo Dos huevinillos Tres huevinillos Por favor Sal Por favor No sirve nada, ¿verdad? Azúcar Ok No Flores ¿Cómo? Muchos colores Ah, jope No, yo no lo decía por eso Zuli En serio, llevamos como treinta y no sé cuántos mil No funcionas, Néstor No tienes huevos para hacer esto ¿Cuál? Pues no Y te gastaste un stack Sonó muy mal Ya tenemos aquí un montón de lápiz lazuli Tenemos ya un montón de La madera Ya no hay problema Vean, aquí tenemos madera gratis Por todos lados, vean Tenemos madera Tenemos aquí Flint Tenemos aquí tinta de calamar Que están haciendo fuera de su zona Pero bueno, da igual No es que interese mucho Es que necesito ese Zuli Para hacer el de Iron Uy, entonces Yo creo que es difícil Porque sabe que nos va a dar algo Que es caro, ¿no? Pues tal vez ¡Ay! ¿Qué pasó? Me quedé sin rodilla Ah, pues Qué pronto Uy, qué lindo, Néstor ¿Cómo te puedes quedar sin rodilla? Dime otros veinte como él No hay nadie como yo, la verdad Gracias a Dios Te voy a pegar, ¿eh? Eh, pescado, déjame pasar Ay ¿Qué? Ya está Tú, sin rodilla A ver esto por aquí Zuli A ver si tienes ¿Qué? Si tienes algún Me cago en el pollo este Lo voy a matar, ¿eh? ¿Por qué? Se escapan Ay ¿Tú no tendrás más huevitos por ahí? Toma, tú que eres trigo, ¿no? Sí Vale, pues Es que a ver Lo único que quiero hacer ya es eso Y no me dejan Pues no O sea, solo tengo dos huevitos y más No eres un buen granjerito Pero es que en serio Pero es que en serio Qué mala suerte tengo Por favor, suelten otro pollo Digo, otro huevo Solinece y tu huevo Porque Es que en serio ¿Qué hacen falta? En mi episodio anterior Ustedes se dieron cuenta Que hice como Doce o trece huevos Y en este episodio Llevamos igual En este episodio Ya hice más todavía No sale nada Ay Y es que no Ya no tengo huevos Ya no, ya no, ya no No hay O sea, tengo aquí dos Ajá Pero no A ver Voy a intentar Una última vez En este episodio Y para el siguiente episodio Zuli Pues voy a Seguir intentando Sacar un montón A ver si puedo Voy a poner aquí A formar huevos Por favor ¿Alguien puede Empujar fuerte Y sacar un huevo? No Sacan un huevo ¿No tendrán Crafteo los huevos? No, ¿verdad? No A ver De cinco a diez minutos Me salió un pollito Me salió Un pollito Para mí Un pollito Hace Tío Zuli Hay uno que se llama Smart Chicken Pero no sé cuál es El Smart Chicken ¿Se llama pollito chiquito bebé? Y no tiene crafteo ¿No? Ah, pensé que era uno de ¿Cuál? ¿Por qué está volteado? Ay, se me cayeron Mis audífonos Me sale que un pollo Volteado ¿Por qué? ¿En serio? Qué raro Bueno, a ver Escuché que por ahí ¿Agarraste el huevo? Sí Te lo eché Ah, vale Thank you Vale, tengo tres Tengo tres más Bon, toma Tú vas a tener suerte Y ese te va a salir Ok No tuve suerte ¿Y ahora qué hago? Voy a llorar A lo mejor es que Esa zona no les gusta Si lo pongo aquí Ay, esa zona les gustó Por fin ¿Es un esqueleto de pollo? Es muy feo Es un esqueleto de huesos Zuli Es un esqueleto de huesos Pero es que Es este el que necesito Para hacer el de Iron Sí Ajá Pero bueno A ver Tepe Azuli Vale, perfecto Uff Me salió Me salió Uff Pero Pollito ¿Tienes hambre? Se te ven los huesos Se te ven un poquito los huesos Es que a ver Es bueno Le llamaremos Huesito de chabacano Le llamaremos ¿Cómo le parece? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿De qué? Pues estoy pensando en un hombre Ajá Sí, claro Claro ¿Claro qué? Zuli, te voy a pegar Zuli, ¿no tendrás tierra Que me regales en tu casa? No ¿Por qué? En el momento que algo necesitas De mi casa desaparece Interesante ¿Es como magia? Sí, así Bueno Estoy agarrando tierra Chicos Porque necesitamos reparar eso Vamos a ver si crece ahorita No creo que dé tiempo de crecer Para ver si podemos criarlos A él con el de Tenemos que criar Al de huesos Con el de ¿Cómo se llama esto? El de Flynn Y hay un 20% de posibilidad Creo Si es 20 Sí De que aparezca Uno De Iron ¿Ok? Ah Hay que traerlo con el lacito aquí Para que se vayan enamorando ¿No? Sí Bueno, ahorita que crezca Vamos a llevar de hecho A uno de Flynn Con él Por eso Ajá Bueno, si quieres traerlo de una vez A ver Tengo acá un huevo gratis ¿Qué le hago? ¿Te lo doy? Ven Sí, 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 sí Intentaremos sacar más Que necesitamos al menos Cuatro de huesos Sí, llévalo Ya guardé mi lazo Madre mía A ver aguanto A ver A ver Lacito por acá Uno de Flynn Ok A ver Véngase usted Tú Tú serás el 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 afortunado ¿Hola? Ahí está Vale Que se empiecen a enamorar Ahí está Muy bien Zulí ¿Sigues aquí? Estoy observando Ok Yo estoy tapando aquí Para que tengamos aquí Una zona bonita Que Tenemos una zona ¡Mira! A ella le gustan mayores Ok Se lo queda viendo Madre mía Mira, velo, velo, velo Ay, ya me voltea a ver a mí Ya le gustaste ahora tú Ah, sí Como talpa cual Estamos igual de huesos Vale, esto ya está más o menos arreglado, chicos Porque no se vea tan feo, ven Ya se ve un poquito mejor ¿A poco no? ¿A poco no? Esto también lo voy a tapar para acá ¿Así? Bueno, ya no tengo más Una oreja ¿Una oveja? Oreja ¿Una oreja? ¿What? Sí ¿Cómo que una oreja? Oh, es un embrión A ver A ver ¿Dónde está? Se llama Lili Pero si traes una flor Ah Ah, la Lili Pad Eso es para Para Cultivar Ender Pearl Ah, dámela Mira, de hecho Las podemos cultivar aquí abajo Aquí ¿Y esa de dónde salió? No tengo ni idea ¿Tú de dónde la sacaste? Aquí estaba flotando Le dije Hay una oreja Y la agarré Una oreja, dice Oye, tú crees ¿Habrá una manera De hacerlo crecer? Sí Con Ay, mira Está haciendo popi ¿Con sem... ¿What? ¿Con semillas? ¿Con semillas, tal vez? Ya viví muchas No creció Ahora estoy buscando semillas Y me salen tréboles ¡Puji! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una Una lagartiga está aquí Donde está la pared De mi compu Ok Vale, a ver No va No crece Estoy en una postura Muy incómoda No crece No crece Pues creo que no Chicos, yo creo que en el... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Empezó a sacar brillitos ¡Oh! Mira, 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 mira Va de y llevo Pollo evolucional ¿Lo veas? ¿Cómo que saca brillos? No sé por qué Pero bueno Es mágico Chicos, yo creo que en el episodio de Zully Intentaremos procrearlo A ver si nos sale Lo del pollo de Iron Que si nos sale Estaría muy bien, la verdad La verdad ¿A poco no? Tendremos ya Sí Iron Ilimitado Pa' siempre O sea, ilimitado Es pa' siempre Madre mía Pero bueno, chicos Dejaremos yo creo que el episodio de por aquí Ok, esperamos que les haya gustado En el próximo, ya saben Intentaremos procrear a estos señores Y yo creo que haremos una entrada mejor aquí Porque Zully ya se quedó ahí atorada Oye Aquí vi huevos ¿Te diste cuenta que no... Que aquí no quisieron hacer más de 30, 40 huevos? Sí Y aquí salió uno Pero bueno Chicos, dejamos el episodio por aquí Esperamos que les haya gustado Me damos un salito Todas las nueces Le bye Zully ¿Por qué me pegas? ¿Por qué sí? Ahí Toma Que se te quite Hola, perrito chido Hola, pollito chido